Hola a todos, estamos aquí en un nuevo video, Alanita, saluda, hola amiguitos, ¿cómo están? Milito y yo, y en este video les vamos a enseñar a hacer correas y collares para perros, para que ustedes las puedan hacer en casa, y además de esto es una manera muy sencilla, económica y la pueden personalizar a su gusto. Así que comencemos, ¿qué necesitamos? Necesitamos cintas de colores, estos son cintas que se llaman riata, son cintas que son muy resistentes, entonces por eso nos sirven para la correa de los perritos, ustedes pueden escoger el color que quieran, vamos a necesitar cintas del diseño que ustedes quieran, estas pueden ser delgaditas, la idea es que sean del mismo ancho de la riata, o puede ser un poco más pequeña, vamos a necesitar mosquetones o ganchitos para correa, vamos a necesitar broches para correa, vamos a necesitar este que es un pasador para correa, este es opcional, vamos a necesitar unas tijeras, vamos a necesitar silicona, una pistola de silicona, vamos a necesitar hilos de costura, vamos a necesitar una máquina de coser y vamos a necesitar un metro de costura, eso es todo lo que necesitamos, así que comencemos. Entonces primero vamos a comenzar con los collares, voy a hacer dos collares, uno para niño y uno para niña, entonces tienen las cintas que ustedes escojan del color, tienen los brochecitos que les dije, tienen el pasador, vamos a usar la silicona y vamos a usar la máquina de coser, comencemos. Lo que van a hacer es que con el metro le van a tomar la medida al cuello de su perrito y esa es la medida que ustedes van a cortar la tira, aumentando solamente 4 centímetros de más, esa es la manera sencilla con la que solo van a usar esta parte, pero les va a quedar el collar fijo al cuello de su perrito, no se va a poder graduar. Si lo queremos hacer para que sea graduable, vamos a utilizar esta parte y vamos a medir el ancho del cuello de nuestros perritos, pero vamos a cortarla del doble, ya les voy a mostrar por qué. Entonces en este caso yo voy a hacer un collarcito para un perro mediano, va a ser así y el doble vendría siendo hasta aquí. Para empezar, ustedes tienen este brochecito, van a coger esta pieza de acá, van a meter la cintica aquí, si no tienen con qué coser lo vamos a hacer con silicona, si tienen con qué coser vamos a coser en esta parte de acá. Entonces en este caso lo voy a hacer con silicona, vamos a poner acá un poquito y lo vamos a mantener bien oprimido y después si quieren le refuerzan con una costura, si no tienen costura lo vamos a pegar así, es mejor con costura porque les va a quedar más seguro, pero les quiero mostrar en caso de que no puedan o no sepan coser o no tengan con qué coser. Este va a ser un lado, el otro lado vamos a, en la otra esquina, primero vamos a meter esta parte del pasador así, lo vamos a jalar y esta otra partecita que tenemos acá, vamos a meterlo por acá, luego por acá, vamos a jalar, a jalar, esta la vamos a bajar. Y estando aquí, esta misma puntica va a volver a entrar acá por el otro lado y la van a sacar por ahí mismo. Una vez la tengan ahí, esta parte, miren queda una separada para este lado, esta acá, la van a fijar en este lado. Pues vamos a hacer lo mismo, en este caso con la silicona, pero ahorita le pasamos una puntadita en la máquina, vamos a cortar esta puntica que está fea, oprimimos y listo. Ahí, este collar está gigante, pero ustedes pueden ver que queda un collar que se puede ajustar. Entonces lo vamos a ajustar a lo más pequeño que nos dé, nos va a quedar así y acá nos va a quedar así. Miren, este es el collar para perrito ajustable. Este es el tamaño más pequeño, es un collar grande, pero y si lo quieren más grande, entonces aquí vamos a jalar, a jalar y va a ir quedando cada vez más pequeño, más grande en este caso. Lo hice así de grande porque al final voy a sortear los collares, entonces dependiendo el ancho del cuello de la persona que va a quedarse con el collar, yo le recorto un pedacito y se los ajusto, pero entonces por eso no lo hice tan pequeño. Eso es todo, así queda nuestro collar. En este caso vamos a reforzarlo con costura y vamos a decorarlo, si ustedes quieren. Yo tengo acá unos botoncitos de colores, le vamos a pegar botoncitos de colores si quieren. Esto lo podemos pegar con costura, lo podemos pegar con silicona, ya van la imaginación de ustedes. Si ustedes quieren también le podemos hacer un moñito como el que les enseñé en el otro video y lo vamos a poder pegar acá. Lo importante es que quede decorado como ustedes lo quieran, al final les muestro cómo va a quedar. Aquí voy a reforzar con costura lo que ya hicimos, porque la silicona puede despegarse, entonces lo mejor es que ustedes lo refuercen con una costura. La mejor costura es que hagan un cuadradito y después del cuadradito hagan una cruz en el centro para que quede bien seguro. Recuerden que esto es un collar donde el perro va a jalar, entonces es bueno que quede totalmente seguro. Para hacer el de hombre repetimos exactamente los mismos pasos, en este caso lo voy a hacer solamente con esto a la medida del cuello del perrito que ustedes tienen, sin el pasador que es más sencillo, pero no lo pueden ajustar, les queda de ese tamaño. Entonces tenemos el brochecito, tenemos la cinta, ustedes van a ver cuál es el ancho de su perrito, del cuello de su perrito con el metro, lo van a medir y donde sea ese ancho lo van a cortar. Primero en este ladito, en este lado del broche van a meter la cinta, en esta parte de acá vamos a ponerle silicona, si no tienen costura, si tienen costura lo mejor es que le pongan costura o silicona y costura, ya ahorita les voy a reforzar con costura. Luego hasta donde haya llegado la medida de su perrito, en este caso puede ser hasta acá, yo la voy a hacer grande, porque recuerden que esta es la que voy a regalar al final, entonces no quiero dañarla. Con la otra punta vamos a meterla por aquí, vamos a meterla por aquí y en esta parte de acá simplemente ponen silicona otra vez, la dejan secar, la refuerzan con costura y listo. Este sería el collar, está muy grande en este caso, vamos a hacer como si fuera más pequeño, pero quedaría exactamente del tamaño de su perrito, no se puede ajustar para nada, queda así, lo pueden hacer y al final lo que pueden hacer es decorarlo con las cositas que les dije, pueden ser con unos botones, puede ser si queremos poner cintas de otros colores encima, eso ya va en su imaginación, pero así quedarían los dos collares, uno para ajustar y uno que no se ajuste. Al final voy a hacer los dos para ajustar, para poderlos regalar. Ahora vamos a hacer las correas, en este caso un color de niña, un color de niño y vamos a usar las cintas con las que ustedes quieran combinar, en este caso yo escogí esta para la de niña y esta para la de niño. Entonces ahora vamos a hacer la correa de perro macho, vamos a tener la cinta que tenemos, esta la vamos a cortar de 1.50, yo la corté de 1.50, si ustedes la quieren más larga o más corta ya depende de ustedes, y la cintica con la que van a decorar la van a cortar del mismo largo. ¿Qué van a hacer? Van a juntar las dos y van a pegarlas una con la otra. Si no tienen costura, vamos a pegarla con la pistola de silicona, entonces van a empezar a pegarla una con otra y lo van a hacer así sucesivamente hasta llegar a la parte de abajo. En este caso yo lo voy a hacer con costura para que quede más seguro y porque me parece más rápido. Listo, miren cómo quedó, queda totalmente toda punta, así va quedando nuestra correa, si hay algún excedente de una de las dos cintas lo cortamos, después de eso en una de las dos puntas vamos a tomar el mosquetón o el ganchito que les mostré al comienzo, van a meterlo por acá y van a hacer un dobladillito donde ustedes puedan pegar acá con la silicona y reforzarlo con costura. Si no tienen costura lo hacen solo con la silicona o buscan un pegante fuerte. Yo recomiendo que siempre se haga con costura porque recuerden que esto es una correa, tiene que quedar muy fuerte porque de acá van a jalar a su perrito, entonces es importante que quede resistente. Luego lo vamos a reforzar con costura por acá para que quede bien asegurado. En la otra punta ¿qué van a hacer? En la otra punta ustedes van a dar una vueltica, van a mirar su mano, que quede cómoda, que les entre. En este caso yo lo voy a dejar de 15 centímetros, más el dobladillito entonces serían 16 centímetros o 17 centímetros. Van a hacer lo mismo, un dobladillito acá le ponen silicona y en esta parte de acá vuelven a poner silicona y lo pegan. En ese caso así les va a quedar este lado donde ustedes pueden meter la mano y el otro lado les va a quedar así y les va a quedar una correa muy linda. Y listo, ahí quedó, así queda la correa de ustedes lista para sacar a su perrito. Eso es todo, aquí tenemos la correa de niño, la correa de niña y los collares niño y niña ajustables. Esto fue todo, espero que les sirva y les haya gustado y que puedan hacer sus propias correas y collares en casa para sus perritos. Aquí tenemos los collares para perrito ajustable y aquí tenemos las correas de niño y niña, ahorita se las vamos a probar a mirar lana para que ustedes las vean. Si les gustó este video no olviden darle like y para que puedan participar para ganarse estas correas y collares que acabo de hacer, entonces solamente tienen que dejar un comentario, quiero ganar en el video y darle like a este video. Eso es todo, con esas personas yo hago un sorteo y les envío a sus casas los collares y las correas que acabamos de hacer. ¿Cierto, Lanita? Despídete y digo, chao amiguitos, nos vemos en un próximo video. ¿Les gustaron? Chao.